¿Cuántos quieren aquí tener una relación con Dios limpia, clara, cercana, donde no haya impedimentos entre Él y nosotros? Todos queremos eso, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, pues yo quiero eso, Señor, yo quiero tener esa relación contigo, incluso sin, ¿cómo se llama esto? Como sin distorsión, porque muchas veces tenemos eso, como una distorsión de quién es Dios, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí. Y le dije, quiero esa relación clara, pura, contigo. Y Él me llevó a un versículo que está en Mateo 5.8, que dice así, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados, como no es una palabra que yo usaría mucho, a veces es como que uno no entiende la profundidad, ¿no? Y en otras versiones dice, Dios bendice a los que tienen limpio corazón, o dichosos, o afortunados, los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Y esta palabra corazón, cuando se menciona en la Biblia, la mayoría de las veces se refiere a nuestro ser interior, a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestros deseos. Y esta palabra corazón es la palabra griega kardia, o kardía. Entonces, Dios nos está hablando y nos dice que aquellos que tienen unos limpios pensamientos, unos limpios sentimientos, unos deseos puros, estos son los que verán al Señor. Ahora imagínate esto conmigo ahora. Te levantas en la mañana, vas a ir al trabajo, te montas en tu coche, y de repente el vidrio del frente, el vidrio para brisas, está todo sucio. De polvo, llovió, un desastre. Y tú enciendes el parabrisas, sin echarle agua, y ¿qué se convierte eso? Como un lodo, ¿verdad? Algo que te nubla todo lo que es el vidrio. Entonces, ¿pudieras conducir así? A lo mejor te queda un huequito que no se manchó y por ahí medio ves, pero cualquier cosa que pueda pasar a tu alrededor, no vas a tener una vista clara. Y eso es lo que sucede cuando se mete el pecado, los deseos impuros, porque está hablando el versículo, dice, los de limpio corazón, limpios sentimientos, un alma limpia. Pero ahora, cuando esa alma no está limpia, no podemos ver claramente. No podemos ver al Señor claramente, no podemos ver a nuestro prójimo claramente. Y muchas veces, no sé si les pasa que a lo mejor vemos a una persona y en vez de sacarle el lado positivo y todo lo bueno que tiene y todas las virtudes y todo lo que tiene de Dios, vemos o resalta a nuestros ojos lo negativo. Ay, mira lo que hizo hoy, mira el carácter que tiene, mira cómo grita, mira lo otro. Y obviamos esas partes buenas que todos nosotros tenemos, que fueron dadas por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una visión nublada. Entonces, alguien puro de corazón es alguien que ve a Dios en todo. Alguien que va caminando y ve a Dios en la naturaleza, ve a Dios en la sonrisa de alguien, ve a Dios en absolutamente todo. Y que también tiene esto que les decía de las personas, de ver con misericordia en vez de juicio. Ahora, todos nosotros, si vamos estudiándonos a nosotros mismos, podemos ver que hay cosas que no están del todo bien, ¿verdad? Porque todos estamos en un proceso de perfeccionamiento, dice el Señor, que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Y en eso estamos todos. Pero, tenemos que tener en cuenta que el Señor nos dice esto, a ver, los puros, los limpios de corazón, estos verán al Señor. Estos tendrán una relación clara, transparente, genuina con Él. Entonces, nuestra parte está en querer tener eso, ¿verdad? Y en cómo lo vamos a tener si seguimos teniendo una vida, digamos, con estas manchas. Con egoísmo, con ira, con rabia, con todas estas cosas. Luego, si vemos el Salmo 24, 3, 5. Del 3 al 5, en la nueva traducción viviente, dice, Aquí añade otra cosa, y ya no dice solamente los de corazón puro, sino que dice los de manos limpias. Y las manos están, o sea, representan nuestras acciones, nuestras obras. Entonces, dice, no solamente los que tienen pensamientos puros, sentimientos puros, sino también acciones puras. Y estos, dice, que recibirán la bendición del Señor. ¿Y quién no quiere la bendición del Señor? Todos queremos, ¿verdad? Queremos la bendición de Dios para nuestras familias, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para nuestros hijos, para todo. Queremos la bendición de Dios. Pero lo que a mí más me apasiona de este versículo es que dice, al final, Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Yo quiero esa bendición. Por encima de las bendiciones que Dios me pueda dar, gloria a Dios, maravilloso y todo. Pero yo quiero esa relación correcta. ¿Y cuántos quieren esa relación también? ¿Amén? A mí esto me pasa mucho y no sé por qué, pero a mí me gusta como ver las relaciones de padres e hijos. Y siempre que conozco a alguien o que tengo a personas así cercanas, como que me fijo mucho en la relación de los padres con los hijos. Y como estamos en un mundo tan roto, y como muchos llegamos al Señor ya un poco mayorcitos, obviamente hay un trabajo mayor que hacer. Y normalmente las relaciones que nosotros vemos, incluso en nuestras propias familias, uno ve y uno dice, como que esto no está muy bien. No sé si les ha pasado. Y cuando yo consigo una relación padre-hijo que yo la admiro, para mí es como, wow. Recuerdo que una persona en específico una vez le dije, admiro la relación que tiene con su hija. Se lo dije porque me pareció increíble. Y si vemos esto, de que hay relaciones rotas, lo mismo sucede con el Señor. Entonces, si queremos una relación correcta con Él, Él no es el que tiene que cambiar. Él no es el padre tóxico, Él no es el padre malvado, Él es el padre bueno, maravilloso. Entonces, si nuestra relación con Él no está del todo bien, es porque nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y lo bueno es que Él no nos deja solos, que Él nos ayuda, porque nosotros solos ya sabemos que no podemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos limpiarnos el corazón? ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón puro? Porque ciertamente ya los pensamientos que tengo, los tengo. Los sentimientos que tengo, los tengo. Los deseos que tengo, los tengo. Pero, ¿cómo hago para purificar todo eso? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer? Y hay un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho que dice que el altivo Dios lo mira de lejos, pero que al humilde Dios lo mira de cerca o dice algo así como que atiende al humilde. Entonces, esto yo quiero que sirva como plataforma para entender que nosotros tenemos una parte que hacer. Y que si somos altivos y creemos que ya nos la sabemos todas, que ya pues nuestra vida está súper bien, pues el Señor allí no puede obrar. Yo recuerdo que cuando fue la época del COVID, no sé cuántos se acuerdan, que empezaron a poner como reglas cuando ya empezaron a levantar un poquito todo esto. Y había un periodo en que uno tenía que tener como un permiso para ir a trabajar, un permiso en papel, los trabajos que se podían, ¿no? Ir a trabajar. Y recuerdo que yo tenía ese permiso cuando empezaron a abrir las carreteras para uno ir más allá del supermercado y todo esto. Y recuerdo que yo tenía pues que venir al trabajo y en ese momento yo no había practicado mucho conducir manual o sincrónico, como le decimos nosotros. Sino que casi toda mi vida yo conduje fue automático y nuestro carro, nuestro coche es manual. Entonces, yo decía, ay no Señor, no quiero, no quiero, he conducido así y conduzco, pero no tenía la práctica porque ya tenía años sin conducir. Y le dije, ay Señor, no quiero ir así y la otra opción era, bueno, me voy en guagua, me voy en autobús. Pero dije, ay no. Bueno Mario, ya que él estaba en casa porque como él trabajaba en hotel, no había turismo, no podía ir a trabajar, le dije, ay porfa, llévame al trabajo. ¿Qué sucedió? Que él no podía salir porque él no tenía un permiso para ir al trabajo porque su trabajo estaba cerrado. Y cuando yo llegué al trabajo, recuerdo que estaba hablando con los pastores y ellos me preguntaron y me dijeron, Estefani, ¿y cómo te fuiste al final? Y le dije, bueno, Mario me trajo. Y me dijo, ¿te das cuenta que eso no está bien, verdad? Y yo, bueno, pero él me venía a traer al trabajo, no sé, sale de la casa y regresa, no va a ir a ningún lado. Y les prometo que, bueno, ellos me dijeron, Estefani, eso no está bien, no lo vuelvas a hacer, por favor, no es legal, no sé qué. Total que yo cierro el teléfono, yo esto ya lo he contado con ellos y en un live y todo. Yo cierro el teléfono y yo delante de Dios le dije, Señor, esto me parece una tontería. Así se lo dije, me parece una tontería, no lo entiendo. Pero, le dije, pero si yo estoy mal, aunque no lo entienda, por favor, házmelo ver. Porque, la verdad, en mi mente no cabe mucho. Y recuerdo que no pasaron, no sé, ni como dos minutos o algo así. Y, miren, les prometo, yo empecé a llorar como si yo hubiese asesinado a alguien, así. Y empecé a llorar, guau, guau. Y yo en mi mente decía, pero es una tontería, Estefani, es una tontería. ¿Por qué lloras así? Y no tiene lógica, ¿verdad? Porque cuando uno llora es porque uno tiene un sentimiento, uno está pensando en algo mal o triste o lo que sea. Y en mi mente era, no lo entiendo. Pero yo estaba llorando, 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 llorando. Y me di cuenta, y ahí el Espíritu Santo me hizo ver que era su convicción de que estaba en lo incorrecto y que había hecho lo malo delante de Dios. Porque, al final, pecado es pecado. Cuando una mentirita o una robadita me lleve esto de por aquí, o un asesinato o lo que sea, todo eso no tiene una medida delante de Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si yo me hubiese cerrado en ese momento a mi raciocinio y decir, esto me parece una tontería, ya está, no le hubiese dado la oportunidad al Espíritu Santo de que obrara más allá de mi razonamiento. ¿Y a cuántos no les ha pasado que a lo mejor ahora ustedes creen firmemente que algo es? Esto es negro. Sí o sí, esto es negro porque yo lo veo, esto es negro, esto es negro. Y pasan los años y luego vuelven a ver esa situación y dices, bueno, es negro brillante tirando a gris un poquito. Y te das cuenta de que tu percepción cambió, pero hace unos años tú hubieses matado de que eso era así. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Nosotros, que incluso somos variables. El único que tiene la verdad es el Señor, que Él es la verdad. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Para que Él abra nuestros ojos, para que Él nos enseñe, para que Él nos limpie, para que Él nos muestre cuál es el camino correcto. A Él, más allá de nuestra lógica y de nuestro razonamiento. ¿Amén? No sé cuántos se acuerdan de un ejemplo que dio la pastora de esto que le enseñó el Señor. Ella iba a duchar a uno de sus hijos y le dijo, quítate la ropita y ven a la ducha para bañarte. Y en eso, que ella estaba haciendo eso, el Señor le dijo, ¿no? Como que así es el proceso de limpieza de nosotros con Él. Hay una parte que nos toca a nosotros, quitarnos la ropita, desnudarnos delante del Señor e ir a donde Él y decirle, límpiame. Claramente, como les dije al principio, nosotros no nos podemos limpiar por sí solo, porque no tenemos el poder, pero tenemos el poder de rendirnos delante de Dios, de humillarnos y decirle, aquí estoy, límpiame. Entonces, tenemos que ser intencionales con esto. Yo soy muy, 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 muy intensa con el Señor en este sentido. Y como que cualquier cosa que yo veo, ya yo, Señor, por favor, cámbiame. Cuando yo veo patrones, dígame cuando veo patrones de familia y los veo en mí, yo, y digo, Señor, cámbiame, porque no quiero, no quiero ser así, no quiero tener esto, no quiero tener aquello y empiezo a decirle, Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Y esto es algo que se hace intencionalmente. Y recuerdo que una vez le decía esto, hablaba de esto con una persona, y ella me decía, ay, Stephanie, pero ¿quién va a estar pendiente de eso todo el tiempo? Y yo le dije, pues alguien que quiere, que quiere al Señor, alguien que quiere lo que Dios quiere. Porque si nosotros queremos agradar a Dios y si nosotros queremos tener esa relación pura con Él, no podemos estar todos contaminados. Y no podemos simplemente ir por la vida, y si yo soy así, ya está. No. Hay cosas que Dios tiene que transformar en todos nosotros, en absolutamente todos nosotros. ¿Verdad que si nosotros nos duchamos hoy, mañana también nos vamos a duchar? La gran mayoría de las veces, ¿vale? Yo sé que hay gente que se baña cada dos días, pero bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerlo así. Si yo me duché ayer, por ejemplo, ¿por qué me vuelvo a duchar hoy? Porque nos ensuciamos, ¿verdad? Porque caminamos, porque el sol nos pega y nos sudamos, porque, no sé, al compañero de al lado se le cayó algo y me cayó encima una comida, una bebida, lo que sea, nos ensuciamos. Y en nuestra vida espiritual también es así. O sea, estamos expuestos, porque vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo caído, y estamos expuestos a contaminarnos todos los días, desde que nos levantamos y abrimos el teléfono. Ya estamos expuestos a contaminarnos, a tener pensamientos que no son correctos, a que venga el compañero de trabajo y te diga, bueno, voy a poner compañero porque los hombres también chismean, no digan que no. No son solo las mujeres. Y venga el compañero de trabajo y te diga, ay, yo no te iba a contar esto, pero tú sabes que fulanita que está aquí atrás hizo ayer esto, esto y aquello. Te enteraste. Y a lo mejor tú ni sabías y ni te importaba. Pero ya este vino y te lo dijo y a lo mejor a ti se te sale un poquito la carne. Así. ¿Y cómo fue la cosa? Y estaba ella sola o estaba alguien más involucrado o el compañero de la escuela. Ay, tú sabes que ayer este hizo aquello. Y ya por ahí estamos expuestos a ser contaminados, a meternos en el chisme, a meternos en habladurías, en cualquier cosa. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que, así como nos duchamos diariamente, estar pendiente de nuestra vida espiritual también y decir, Señor, límpiame? O cualquier cosa, Señor, perdóname. Por eso, Yasmí, eres súper valiente. Eres súper valiente de contar lo que dijiste antes. Y yo creo, mira, te lo iba a decir en privado, pero no sé por qué siento decírtelo así. Estaba comenzando el culto y yo sentía que Dios me decía, ella es una pura de corazón. Y yo le dije, bueno, Señor, eso yo lo veo. O sea, yo, a ver si me explico, como que yo no sentía que era como una revelación, porque ya yo lo veo en ti. Pero el Señor me lo decía y yo, bueno, ok, está bien, será. Y cuando empezaste a contar el testimonio, me di cuenta que es así. Porque estás buscando eso, limpiarte delante del Señor. Y eso es lo que hace un puro de corazón. Amén. Un aplauso a Yasmí. Entonces, a veces ser puro duele. Duele. ¿Por qué? Porque literalmente estamos matando nuestra carne. Matando nuestra carne. O dígame si no, si alguien, no sé, te hace algo malo, en el 90% y a mí nadie me va a decir que no, uno quiere venganza. Aquel me hizo mal, yo quiero que le vaya mal. ¿Sí o no? El compañero de trabajo me hizo algo malo, yo quiero que le vaya mal, ojalá que el jefe lo regañe. Porque somos humanos, porque tenemos una carne, porque vivimos en un mundo caído. Y así con miles de cosas. Da rabia, da impotencia cuando te hacen una injusticia y uno no debe responder con venganza. Porque, ¿qué dice el Señor? que la venganza es de Él. Y da rabia porque uno quiere tomar la venganza por nuestras manos. Pero uno tiene que morir a la carne, morir a esos deseos pecaminosos, morir a todo eso. Da rabia a perdonar a alguien que te hirió que a lo mejor ni se merece el perdón, porque a lo mejor ni te pidió perdón. Pero Dios dice, si tú perdonas al que te hizo daño, yo te voy a perdonar a ti. E incluso si nos vamos más allá, Él ya nos perdonó cuando fue a la cruz del Calvario y nosotros no nos merecíamos nada de lo que Él hizo por nosotros. Y Él nos lo dice. Y nosotros tenemos que ser como Él. Da rabia muchas veces ser íntegro. Da rabia, ¿por qué? Porque a veces pareciera como que te pierdes de oportunidades. Porque otro a lo mejor hizo tal cosa que no era íntegra y se llevó X premio. Se llevó cualquier cosa. Yo recuerdo, yo recién graduada de la universidad, fue mi primera entrevista de trabajo. Era una súper empresa, pagaban súper bien, voy a la entrevista, me entrevista el dueño y empieza a decirme, bueno, tú estás dispuesta a viajar internacionalmente, tienes visa, tienes esto, tienes aquello, y no sé qué. Yo le dije, bueno, sí, sí, sí. Me entrevista el ingeniero que estaba a cargo y me dice, bueno, lo único es que vas a trabajar en oficina y no vas a trabajar en campo. Y yo, bueno, maravilloso, no me voy a tener que sudar en el sol, maravilloso, genial. Y después, ya había pasado, digamos, como que todo, todo bien, todo perfecto y llega el dueño y me dice, mira, solo una cosa, ¿tú tienes alguna creencia religiosa en específico? Y yo le dije, sí, yo soy cristiana. Lo que pasa es que a mí no me gusta eso del fanatismo, a mí no me gusta eso de que las personas, ay, no, que me tengo que ir porque tengo que orar, que me tengo que ir porque tengo que ir para la iglesia, que tengo. Entonces, eso a mí no. Y yo, bueno, eso es lo que yo soy. Es más, mi iglesia queda tres casas más allá en aquel momento. Tres casas más allá, ahí es donde yo me congrego. ¿Cómo yo salí de esa entrevista? Por una parte, sí, gloria a Dios y todo, pero me estaba perdiendo una tremenda oportunidad simplemente por decir la verdad, por no negar al Señor. Y yo le decía, Señor, tú me tienes que recompensar porque mira lo que aparentemente estoy perdiendo, un sueldazo, viajes al exterior, no sé qué. Y en realidad, duele, vamos a estar claros, duele. Duele ser íntegro y no se siente tan bien a veces. Duele. ¿A cuántos no les ha pasado esto? Y ya, este es el último ejemplo de la prédica. Que hoy el Señor se pasó. Y les cuento por qué. ¿Saben qué? Acabamos de regresar de Venezuela. Estuvimos en un congreso, los pastores estuvieron predicando allá. Estuvieron otros profetas con un don de ciencia increíble y le empezaban a profetizar a todo el mundo. Y habíamos 1.200 personas o algo así. Y se metía por, así entre la gente y le decía, bueno, de todo, increíble, pero para mí no era tanto como wow, una palabra profética, sino lo que eso representaba en la vida de cada persona. Porque, o sea, para mí, esa gente tuvo que tener sanidades del alma, pero brutales, a raíz de lo que el Señor les estaba diciendo. Y en eso, bueno, ¿saben? fueron los pastores, Tony y Ana y tres personas le acompañamos. Le dan palabra profética al pastor Tony a la pastora Ana, le dan palabra profética al pastor Orchi, le dan palabra profética a Ute, ¿y a quién no le dieron? ¿A esto que está aquí? Y yo le decía, señor, tú no me vas a dejar así, ¿no? Por lo menos dime, te amo, así sea. Y recuerdo que terminó todo el evento y como soy humana, como soy humana, le dije, señor, siento como que soy la desechada, como que, aunque yo sé que no es así, pero como que tuviera favoritos, le empecé a decir al Señor. Y yo sentía que él me decía como que, tienes dos opciones, o uno, ¿te molestas? ¿O te sientes mal? ¿Te sientes herida? ¿Te sientes la invisible? ¿Te sientes todo eso? ¿O decides alegrarte con los que se alegran? Y yo le dije, bueno, aunque me siento así, yo decido alegrarme con los que se alegran. Y si ven el video completo, la prédica completa, la que más lloró y fui yo. Pero de verdad, de alegría de ver, o sea, para mí fue brutal de decir, esto le está cambiando la vida a este, a este, a este, de las sanidades del alma, pero increíble, las liberaciones increíbles. Y la que más lloraba era yo de toda esa gente. Y le dije, bueno, Señor, obviamente Tú sabes que me alegro y aunque siento esto, pues decido desechar, Tú sabrás. ¿Por qué? Tú sabrás, yo obviamente no soy Dios y tú sabes lo que necesita cada uno y si yo no necesito una palabra ahí, pues ya está, me alegro con los que se alegran. Pues esta mañana, yo tenía todo esto ya escrito, todo esto ya estaba en la prédica. Esta mañana no, hace tres horas me escribe la pastora, lloro, 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 ¿saben que ella está, ellos están en Madrid, en un congreso? Y hoy predicaba una profeta y me envió un vídeo y la profeta sale así, dile a Stephanie, tal, 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 miren, ya yo estaba maquillada y todo y todo, ya yo estaba maquillada y todo y se me chorrió todo y yo así, porque el señor es tremendo, así de sencillo, empezó a escribir, dijo, la veo en una piscina y en esa piscina a su derecha está una chica que se llama Ruth Longar y a la izquierda está un hombre que se llama Markosky Montoya. Fue el día que se bautizó. Si yo pudiera enseñarles la foto, que no lo preparé ni con producción. No sé si la van a poder ver. A mi derecha, Ruth Longar, a mi izquierda, Markosky Montoya, que era mi esposo, mi esposo, mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi esposo está ahí. Yo quedé y ya después vino como la profecía y todo lo que Dios nos decía que también brutal. Y para mí fue como como el señor de decir gracias por escoger lo correcto. Porque al final él tiene el tiempo para cada uno de nosotros y yo sé que no soy la única, yo sé que muchos aquí nos hemos sentido así. Cuando vimos el video de Johnny y Ale que el señor le profetiza de la punta de Venezuela que no los conoce de nada y le dice dile a tal y tal en tu congregación ¿cuántos de aquí a lo mejor no se sintieron? ¿Y yo? ¿Y yo? Yo no te sirvo tan bien, yo no te amo tan bien, yo no estoy aquí por ti. Pero el señor tiene el momento exacto para cada uno de nosotros y a lo mejor no tiene que ser así, a lo mejor no tiene que enviar a un profeta a decirte el señor te dice porque él tiene sus maneras en nuestra intimidad con él, en nuestro caminar con él que sí es bonito que venga y te confirme lo que él ya te ha dicho es claro, es bonito pero alégrate con los que se alegran y simplemente camina en lo que Dios te está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos ser esos limpios y puros de corazón humillándonos delante de Dios diciéndole te necesito porque sola no puedo, sola no puedo, te necesito, necesito que me limpies y esto es algo constante, constante, todos los días de decirle a ver, cuando tú ves que porque todos nos damos cuenta muchas veces, hay cosas que sí nos son ocultas como el ejemplo que conté antes que yo simplemente no lo veía, mi mente no lo entendía pero hay muchas cosas que nosotros nos damos cuenta que no están bien. Entonces, no es como la dejo pasar, no, es como decirle Señor, por favor, trabaja en mí porque no quiero esto que veo, no quiero ser así. Entonces, ¿cuántos van a rendir ese corazón, van a decirle al Señor quiero ese corazón, por favor, la adoración, van a rendir el corazón y decirle Señor, quiero verte de manera clara, limpia, como ese parabrisas impoluto, quiero verte así, quiero ver a las personas así, a través de tus ojos, a través de tus ojos de misericordia y no de juicio, quiero ver el mundo como tú lo ves, quiero ver a una persona y no sacarle las diez mil cosas malas que tiene, sino apuntar a lo bueno y de lo malo, oro, porque la verdad que a veces no lo hacemos, a veces es bien, aquel hizo esto, esto y aquello, pero tú oras, después de haberte enterado de lo que hizo aquel con esto, esto y aquello, entonces vamos a pedirle eso al Señor y todos aquellos, todos aquellos que quieran rendir y como esa imagen que nos ilustraba la pastora de ese niñito que se desviste y va a la ducha ¿cuántos nos quitamos eso todo, todo delante del Señor? No físicamente, obviamente, pero nos quitamos todo delante del Señor y decimos vengo aquí a que me limpies, a esta ducha, a esta ducha, a que me limpies, aquí al altar, vengo a que quites todo egoísmo, toda avaricia, toda mentira, toda falta de integridad, todo pecado, todo pecado, todo aquello, toda aquella conducta negativa, todos aquellos patrones que vengo viendo de mi familia que no me gustan, que no quiero ser así y hoy venimos Señor delante de ti a que nos limpies, perdónanos Señor, perdónanos por a veces no darle la importancia a todas estas cosas que sabemos que están mal, queremos tener como dice tu palabra ese corazón puro, esos sentimientos puros hacia las otras personas, hacia ti, esos deseos correctos, queremos tener las intenciones adecuadas, las motivaciones adecuadas Señor, quita esto de mí, quita la rabia, quita el egoísmo, quita Señor esta manía de querer tener siempre la razón, quita todo esto Señor, hoy estamos delante de ti pidiéndote que como ese niño nos limpies, nos duches, nos hagas una limpieza completa y ayúdanos Padre en el día a día a hacer tu voluntad, a limpiarnos, a ducharnos como lo hacemos en lo físico, una y otra vez y cuantas veces sean necesarias, gracias Señor.